Estaban todos los disponibles y aún así pudimos cambiar la cara Porque uno puede entender lo de Argentina, pero lo de hoy es inentendible Y esto no tiene vuelta atrás Danilo, a este momento doloroso, triste para el fútbol chileno Con este verdadero papelón aquí en el estadio nacional Con Chile jugando un pésimo partido Desde lo individual y desde lo colectivo Y mirando ya en esa lejanía la ilusión que se llama clasificar una Copa del Mundo Se hacían por bajada ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol es sudamericano, americano y de todo el continente Un día más aquí en el canal y más precisamente Hablando de lo que han dejado las eliminatorias Seguimos analizando lo que ha dejado esta doble fecha muy pero muy movida En todo sentido y en todos los puestos de la tabla de posiciones Y vamos a estar hablando de lo que ha pasado con la prensa chilena Y con esta doble fecha nefasta para Chile De las peores claramente de todas las selecciones que han jugado esta doble fecha de eliminatorias Con dos derrotas ante Argentina y ante Bolivia de local Que hace 30 años que no ganaba O 31 para ser más exactos De visitante Vamos a estar hablando de lo que opina la prensa chilena De este presidente de la selección de Chile De que se puede estar quedando nuevamente afuera de un nuevo mundial Por tercero consecutivo Esta vez Y vamos a estar viendo y analizando todo lo que tienen Para decir que están muy pero muy pero muy carienses Así que sin mucho más para decirles Y obviamente los que no lo estén Se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos Y ahora si, vayamos con todo a ver que ha opinado Que ha dicho la prensa chilena Sobre esta doble fecha Que te puede dejar sin mundial Nos ha tocado A quienes estamos acá en la radio Transmitir en un montón de oportunidades Triunfos, empates y derrotas Pero la de hoy es Como dice Alberto Es histórica Porque además Tiene el sabor Tiene el sabor de un equipo que está en el fondo De un equipo que estaba perdido De un equipo que sintió el partido Desde el primer minuto Literal No les podemos decir hoy día Porque acá es todo basado en la objetividad De que en ningún momento Bolivia no jugó mal el partido No, no Y ya habíamos dicho de que Chile hizo un muy mal primer tiempo Y decíamos en la previa Si Chile pierde hoy Con un rival directo Con un equipo que está metido en el fondo Que cambió entrenador Que no tiene grandes figuras a nivel internacional Si pierde el partido con Bolivia Chile está fuera Pero está fuera por lo que juega Por lo que entrega Por lo que transmite Por lo que genera la selección chilena Y acá es un todo Hoy Es un todo Porque seguramente usted de la previa Tenía la ilusión de que Chile ganaba O bien El pesimismo de que Chile perdía Y es el momento Con el resultado opuesto De sacar las cuentas Lógico Los responsables Los que juegan el partido Los que toman decisiones en el borde Como el entrenador Ricardo Gareca Esta selección es una selección Sin ideas Coincido Sin ideas Y eso es Responsabilidad del entrenador Pero es de la dirigencia Después de lo que ha ocurrido hoy En el primer toque que le damos Danilo A este momento doloroso Triste para el fútbol chileno Con este verdadero papelón Aquí en el estadio nacional Con Chile jugando Un pésimo partido Desde lo individual Y desde lo colectivo Y mirando ya En esa lejanía La ilusión que se llama Clasificar una copa del mundo Porque perder de local Frente a la selección boliviana Que hace Desde hace 20, 25 años Es la peor selección del continente Y así Lo acreditan Las distintas tablas de posiciones Salvo la de Japón-Corea 2002 Donde nosotros fuimos Últimos y cómodos No veíamos al fútbol chileno En este momento Porque la debacle Es total Te voy a dar un dato Que es Evidentemente desalentador No sé que más desalentador Puede ser perder con Bolivia De local 2 a 1 Evidentemente Es lo peor que le puede pasar A Chile en este momento Cuando más necesitaba sumar Independiente del juego Donde todos pensamos Que iba a ser la mejora Fíjate que Si empezamos a contar Desde las clasificatorias pasadas Chile En los últimos 10 partidos Solo ganó uno A Perú En el Monumental En 10 partidos Apenas anotó 4 goles O sea No importa el técnico Aquí está hablando De 3 entrenadores distintos En estos 10 partidos Lazarte Perizo Y Gareca Con toda clase de rivales Argentina Brasil Uruguay Paraguay Colombia Perú Tiki Taka Puku Taka Taka Todos Han pasado todos Por esa lista de 10 Están los 9 rivales O sea Peor no se puede estar Y ahora viene Colombia Brasil La tormenta perfecta En tu contra Con jugadores que no han debutado En clasificatoria Y que hoy día tienen que poner la cara Con un entrenador absolutamente confundido Y desgraciadamente Que es lo peor que tenemos hoy Es la falta de jerarquía Porque no es culpa de todos Acá es la falta de jerarquía Lo voy a decir al final del video De quienes desgraciadamente hoy Están defendiendo la camiseta No es culpa de ellos Porque no es que nos faltaron Los 8 jugadores Nos faltó Alexi Ya Nos faltó Diego Valdella Nos faltó Bartichotto Que no sabemos cómo va a rendir a la selección Porque no ha jugado nunca Un partido oficial Pero los demás estaban todos Estaban absolutamente Todos los que tenían que estar No se extrañaba a nadie Tú podrás discutir Si después Me gusta más este arquero Este otro Que este volante central Me gusta más que este mixto Pero en esta oportunidad Estaban todos los disponibles Y aún así Pudimos cambiar la cara Porque uno puede entender Lo de Argentina Pero lo de hoy es inentendible Y esto no tiene Vuelta atrás Decir Con el dolor de nuestro corazón Que queremos que Chile Siempre le vaya bien Porque así Nos va bien a todos A la industria Es que en la fecha 8 Chile está eliminado Por juego está eliminado Chile no tiene nada Que hacer Coincide igual En estas clasificatorias Nada que hacer Así Estamos hundidos Fundidos Y no hay nada Que lo pueda remediar Ni Gareca Ni Guardiola Ni Jurgen Klopp Ofreciéndole el contrato La vida Esto no lo resuelve Absolutamente nadie Y aunque los números Nos sostienen En carrera Se ve imposible De esta forma Clasificar al Mundial Termina el partido Derrota de Chile Dolorosa Duro pero justo Una Bolivia Que no ganaba De visita en clasificatorias Hace más de 30 años Lo hace ante Chile Y Gareca Que sale cabizbajo Hoy Chile está muy muy lejos Del Mundial Este puede ser un partido Que marque El muy mal desenlace De estas clasificatorias Para Chile Dijimos Si Chile no gana hoy Se aleja demasiado De las probabilidades De ir al próximo Mundial Básicamente por los rivales Que tiene que enfrentar Acá hay que hacer Un análisis En frío Estamos todos muy tristes Muy impactados Por el pobrísimo rendimiento De esta selección chilena Por decisiones Que cuestan entender Como por ejemplo Sacar al jugador Que juega en la Premier A Ben Al minuto 30 Y son varias cosas Las que va a dejar Esta dura derrota A ver El análisis Viene en un ratito más Todos somos técnicos Gonza Pero hay que hacer También una bajada Acá Vimos lamentablemente En vivo Y tuvimos que reaccionar En vivo A una de las peores derrotas En la historia De la selección chilena Tocamos fondo Yo creo que acá Hay varios responsables Obviamente que Tenemos que hacer Un análisis futbolístico El entrenador Dijo que Íbamos a ver A su equipo Contra Bolivia Y su equipo Fue una lágrima Fue un partido Espantoso De las derrotas Más feas Que haya tenido La selección chilena En su historia Bolivia no Ganaba un partido Visitante Hace demasiado años Es de esas De esas derrotas Donde uno Se queda Sin consuelo Sin palabra El panorama Es Desolador Es Desolador Hoy día Bolivia no solo Nos ganó Fue mejor Mereció ganar Y Chile Está demostrando En estas clasificatorias Que es hoy El peor equipo Del continente Hoy por hoy Es el peor equipo Del continente Es verdad que Tenemos ausencias Importantes acá De lo que fue La generación dorada Lo que queda De la generación dorada Acá cuesta encontrar Un responsable Yo creo que Tiene responsabilidad El otro día No estaba tan convencida Hoy estoy más convencida Creo que Gareca Tiene responsabilidad Con este duro momento Que atraviesa La selección chilena Menos de un año Que tiene la selección chilena Golpe duro Esta derrota La pasa mal Súpera roja Partido maldito Una noche De pesadillas Para mí técnico Que venga Técnico Que le va a costar años Dar vuelta Esta situación Pero bueno Si ustedes dicen Que Gareca Gareca Bolivia por 2 A 1 A la escuadra de Chile Señoras y señores Seguimos sufriendo En estas clasificatorias Hay poco margen Se queda Chile Señoras y señores Sería todo Pato Muñoz Bolivia 2 Chile 1 Narración de Ernesto Díaz Correa Por cooperativa Para esta derrota de Chile Que es una derrota dolorosa Y que va a traer Y va a generar Muchísimo tema Chile pierde con Bolivia Es históricamente malo El resultado Y además Lo deja en una situación De eliminación virtual Se siente así De estar tan tan lejos Porque una cosa es Lo lejos que estás en la tabla Ya te la pido Rodrigo Contreras Lo otro es lo terriblemente lejos Que estás en el juego De los medianamente buenos En Sudamérica Ni te digo de Argentina Ni de Colombia Te digo Acércate a Ecuador Acércate a Venezuela No le da ni para eso Hoy A la selección chilena Y eso es un golpe Muy duro Sí, muy triste No hay que ser No hay que ser mucho de fútbol Para saber que no llamó A los que tiene que llamar Se pega Da algo diferente A la 1 Llamó a nadie A Marcelo Morales A nadie Mal, mal Tiene que seguir Gareca Yo creo que no es culpa De Gareca Sino que es culpa de De en sí La actitud de los jugadores Que están ahí Yo creo que hay distintos puntos A hablar de esto Porque uno puede escuchar La prensa Puede estar de acuerdo Con algunas personas Puede estar en desacuerdo Con otras O no compartir Esas opiniones Pero Hoy se dice No de manera drástica Sino que hay que entenderlo Que hoy se dice Que Chile Está quedando afuera Del Mundial No por los puntos Porque está Creo que Si no me equivoco A 6 puntos En la tabla Del repechaje Lo cual Es recontra O sea Estamos en Todavía Ni siquiera Llegamos a la mitad De las eliminatorias Lo cual es posible Matemáticamente Pero es real Y es lo que dicen Los periodistas No se trata De ser drástico No Chile Ya quedó afuera De Mundial No por los puntos Por lo que demuestra Por lo que contagia Por lo que transmite La selección chilena Que no demuestra Una idea de fuego No transmite Ganas No transmite Ese fuego sagrado Que se necesita Para jugar Y que si lo transmitió Por ejemplo Bolivia Que lo transmitió Y que quiso ganar El partido En todo momento Y que siempre estuvo O siempre daba la sensación De que lo podía ganar En todo momento El partido Y es difícil Que Bolivia Que Bolivia Te transmita eso Y sin embargo Lo hizo Frente a esta selección chilena Que también Como se dice Se le cae mucho A Gareca No lo defiendo Porque sea argentino Gareca ha tenido Buenos proyectos Ha tenido Buenos equipos Y ha tenido otros No tan buenos No pasa por ahí Le quieren echar la culpa A Gareca Échensela Yo no soy quien Para decirles que sí O que no A mi me parece Que cualquier técnico Que hoy agarre Chile Como lo han hecho Los dos o tres anteriores A Gareca Porque estuvo Berizo Porque estuvo Lazarte También En estos procesos Y no han durado Más de tres o cuatro Fechas de eliminatorias Va a seguir siendo lo mismo Porque el problema Pasa más arriba El problema es dirigencial No digo que sean malos dirigentes Los que comandan A la selección chilena Sino que hay que confiar Hay que encontrar Un entrenador Que vos digas Bueno A este hay que bancarlo Cuatro Ocho años Para que dé vuelta esto Con una estructura Por detrás O sea Con Vamos a decir La cantera La promoción del fútbol Chileno A lo largo del mundo Que varios jugadores chilenos Puedan ser Primero que el fútbol chileno Se haga más competitivo Porque en Copa Libertadores Copa Sudamericana Que representan De alguna manera Lo que es el continente No compiten No tienen ese poder Y muy pocos jugadores chilenos Se venden al exterior Por eso hoy Es también Más un combinado De jugadores Que están En Argentina Y en Sudamérica En general Los jugadores chilenos Y alguno que otro Que viene del exterior Más alguno que otro De la generación dorada Como lo puede ser Alexis Entonces tampoco Transmite competitividad Ahí Porque son jugadores Que están en ligas Que hoy Las ligas sudamericanas No son las más competitivas Del mundo Hoy Chile se cruza Contra una selección Argentina Contra una selección Colombiana Y por ahí De los 11 Que salen al campo Por lo menos 8 o 9 Son jugadores De ligas europeas Que están en la elite Que compiten por Champions Que compiten por UEFA Europa League Que compiten en el top 3 Top 5 de ligas Más competitivas del mundo Y generalmente Porque son europeas Lo cual también Te termina llevando A que seas De alguna manera Inferior Lo podés compensar Desde el juego Pero no le están dando Ni siquiera Casi un año A Gareca De trabajo Y lo cual también O sea Me decís No Ya hago un año No Un año No es un año Un año Como en cualquier club Gareca tiene Como cualquier Otro entrenador De selección Tiene 3 4 días Con toda la furia Antes de las eliminatorias A los jugadores Trabaja En total Una semana 10 días Con esos jugadores Y ya se tienen Que volver a ir Y por ahí vuelven Dentro de 1 O 2 meses Lo cual Es complicado De dar vuelta En un segundo O sea Hay que confiar En un proceso Y tratar De insistir Que en algún momento Se da Pero no es De la noche A la mañana No es que mañana Porque Chile Cambie a Gareca Y traiga Como decía uno de ellos Ni a Guardiola Ni a Club No lo pueden dar vuelta En 2 segundos Porque tenés Jugás a contrarreloj Tenés a los jugadores 10 12 días Con toda Pero es soñado Te diría Utópico Utópica la situación O sea Ideal Y así todo Son pocos días De trabajo Y se tienen que volver Y la verdad Es que es muy difícil Que se dé vuelta En un ciclo mundialista Nada más Pero bueno Eso va en cada uno Es mi manera de opinar Tiene potencial Sí Pero lo va a tener Que trabajar muchísimo Volver a ser competidores A la liga local Para promover jugadores Para que esos jugadores Puedan ir A seguir formándose Y a seguir creciendo En el ámbito internacional Que obviamente Tenemos que reconocer Que el fútbol europeo Está mucho más capacitado Para formar A esos jugadores competitivos Que nuestro fútbol El sudamericano Y en base a eso Poder tener una selección Más competitiva Y confiar en un entrenador En el cual En el cual vos Estés confiado Con la idea que tiene Con el proyecto Que te está presentando Y confiar Confiar Por más que Después pierda Uno, dos, tres partidos Eso a la larga Va a ser bueno Hoy en día ¿Qué le modifica a Chile? Quedar afuera De dos o tres mundiales O sea Ya quedó afuera De dos consecutivos Quedar afuera de tres Ya No es tanto Si vos Obviamente Le prometés A esa gente Que va a ver un proyecto En el cual Se va a ver ese cambio Para el próximo ciclo mundialista Donde vas a tener Una selección competitiva Que se va a preparar Desde la clasificación Al mundial Para competir O ganar El próximo mundial Pero bueno Todo eso dependerá De la federación De la paciencia Que haya de la gente Del periodismo Y de todo un poco Así que bueno gente Sí Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Y si quieren más Sobre la selección chilena La prensa internacional Las eliminatorias Saben que se pueden suscribir Acá abajo en nuestro canal Con el botón rojo Activan también la campanita Para no perderse ninguno De los videos Muy pero muy importante Que dejen ese enorme like Acá abajo Dedito para arriba Si les gustó Comenten que les parece Ustedes Este momento De Chile Si están de acuerdo Con los periodistas Absolutamente todo Aquí abajo en los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau